Sporify está lanzando una página web interactiva llamada Soundtrack Your Workout que permitirá a los oyentes definir sus entrenamientos y preferencias y luego diseñará una lista de reproducción para ellos. Las listas de reproducción pueden durar hasta dos horas fusionando podcasts y música. Los oyentes pueden alternar las reproducciones y a su vez optar por bloquear el contenido explícito. Los suscriptores pueden seleccionar entre ocho entrenamientos diferentes incluyendo yoga, levantamiento de pesas, cardio o caminatas y decirle a Spotify si están trabajando en solitario o con amigos durante una videollamada. Luego tendrán que seleccionar el ambiente de su entrenamiento, especificar si necesitan motivación, solo bailes o una ambientación zen. Finalmente seleccionarán la música y los géneros de podcast que quieran escuchar. Sporify ya tiene listas de reproducción de entrenamiento prediseñadas. La novedad de este producto parece ser la incorporación de podcasts y música que cambian según el entrenamiento. Con la redacción de Soy Rincón, la ropa para ustedes, Angels, hará nivel.